Este operativo que puso fin al encierro, al secuestro, cerca de 11 días donde Jacqueline Salazar estuvo plagiada, maniatada, pues a merced de estos secuestradores. El viernes por la noche se puso fin a este suplicio también para su familia, pero vamos a ver en la siguiente cronología que ha hecho Milena Merino, el detalle, la línea de tiempo. ¿Cómo comienza esta historia? ¿Qué hizo ella de mal o qué hizo ella para llamar la atención, para despertar la atención y convertirse en un jugoso botín? Pedían más de dos millones de soles aproximadamente, luego le bajaron el monto. Todo esto detonó en vivo en medio de un programa. La policía en medio de la polémica, hay gente que cree y no cree incluso en la veracidad de los hechos. Milena Merino nos cuenta todo sobre el secuestro de Jacqueline Salazar. Los 11 días de calvario que vivió Jacqueline Salazar Flores han acabado. La empresaria de 32 años fue rescatada del cautiverio tras un exitoso operativo de los agentes de la Policía Nacional del Perú, que la encontraron en una casa en Carabailo. A Jacqueline Salazar Flores la rescataron más de 100 policías en un operativo en el que se capturó a cuatro de sus secuestradores. ¡Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás! ¡Asaltado, asaltado! Personal policial rodeó la casa y todo el perímetro buscando encontrar a Stan en salva a Jacqueline. ¡Asaltado, asaltado, asaltado! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Tranquila, tranquila! Mientras un grupo de policías salvaguardaban a la empresaria, otros no paraban hasta encontrar y capturar a estos delincuentes. ¡Sáltala, sáltala ya! ¡Ya está, ya está, ya está! ¿Por qué motivo te intervino la división de secuestro? Mi mamá detenido, a mí acá adentro, mi mamá detenido lejos. ¿Dónde? En otro lado, en tuve de mar. ¿Tienes antecedentes policiales? Sí, tengo. ¿Sobre qué? Por robo. ¿Robo? ¿Qué año? No me acuerdo, el año 2000. ¿Por qué motivo te intervino la división de secuestros? En una casa ajena. ¿En una casa ajena? ¿Qué hacías acá, en esta casa ajena? No, acá no había, jodía en el otro lado. Estaba arrebatando y pensé que era conmigo, porque estaba por la calle caminando. ¿Y por qué tú te corres? Estaba arrebatando. ¿Ah? ¿Tienes antecedentes policiales? Sí, chubol. ¿De qué? Robo. ¿Robo qué? Robo, robo. ¿Qué año? 2012. ¿Modalidad? Robo, robo. Ya, ¿y antecedentes penales? Sí, también. ¿Dónde estuviste? Brigante. Después de este exitoso rescate, hay una cronología de los hechos, que duraron 11 días de terror. Jacqueline había inaugurado un gimnasio en Comas, situación que habría detonado la bomba de tiempo que estaba a punto de estallar para hacer de esta una historia de terror. Mientras la joven empresaria se trasladaba con su auto a la altura de la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiola, fue interceptada por tres sujetos que portaban chalecos de la Policía Nacional. Ellos la encañonaron con sus armas de fuego y la obligaron a abandonar su vehículo e irse con ellos. A partir de ese momento, comenzaría la peor pesadilla de la vida de Jacqueline Salazar Flores y de su familia. Luego de confirmarse su desaparición, los secuestradores se comunicaron con los familiares de esta mujer, para exigir el millonario pago de una recompensa por su liberación. Los delincuentes pidieron dos millones de dólares para dejar en libertad a Jacqueline. Un mensaje de voz preocupó y desesperó al padre de Jacqueline, al punto de pedir que la policía detenga la búsqueda de su hija. Papi, soy yo aquí, por favor, por favor, consigue el dinero, que yo no quiero que me hagan más daño, por favor, porque si no me van a seguir torturando, por favor, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor, solo consigue el dinero, nada más. Por favor, le pido a la policía, al coronel Jorge de Carpio, que se retire, por favor, reprie su gente, porque mi hija la está pasando muy mal, yo mismo voy a solucionar este problema, solamente voy a negociar con ellos. Se supo de un suceso que conmocionó a todos. Una fotografía que aseguraba que a Jacqueline le habían cortado un dedo, además de un notable mal estado físico, producto de las agresiones y maltratos. Sus captores también enviaron un nuevo audio al padre de la empresaria, asegurándole que la tortura seguiría, si es que ellos no pagaban a tiempo el rescate. Ahí te mando una pequeña prueba de lo que puedo llegar o hacer con tu hija, por las puras no tengo mis años encima, a más tiempo que des a los soplones, más de menos tiempo le queda de vida a tu hija, a la próxima será un dedo menos, así que tú decides a quién escuchar viejo conmocionó. Después de ocho días de haber ocurrido el secuestro, el nuevo ministro del interior, Juan José Santibáñez, afirmaba que el pedido de la familia afectada a la policía, era que no intervinieran más y mantener el caso en estricto privado. Después de esas declaraciones se perdió el contacto, no se conocían detalles de cómo iba la situación de Jacqueline, y un sinsabor amargo era el que todo el país tenía, pensando lo peor, hasta el último viernes por la noche. Jacqueline estaba detenida en un inmueble de dos pisos en Carabayllo. Agentes de la Dirincri desplegaron un operativo que culminó no solo con la empresaria en libertad, sino con todos los captores detenidos, identificados como Luis Andrés Chaupis, alias Cheto, Alfredo Tino Cano, alias Sejón, y Brian Tonei Yomona, alias Narizón, quienes cuentan con un amplio portuario delictivo, con denuncias que van desde tenencia ilegal de armas hasta tráfico ilícito de drogas. La Policía Nacional corroboró también que Jacqueline Salazar no había perdido ningún dedo de sus manos, pero sí estaba completamente en shock, e inmediatamente recibió atención médica dentro de un patrullero, y luego fue trasladada a una clínica privada para seguir en evaluación. En el inmueble hallaron un colchón en pésimas condiciones, restos de comida, agua e instrumentos con los que la habrían tenido maniatada todos estos días. Hasta el lugar del cautiverio llegó el padre de Jacqueline para reencontrarse con su hija, el mismo que no dudó en agradecer a las autoridades por la intensa labor de investigación. Y aunque Jacqueline se encuentra a buen recaudo, aún hay mucho por investigar y sentenciar.